¿Cuántas cuentas todo? Vamos a iniciar el proceso de entrega y recepción a partir del día primero de junio. La idea era empezar con la cuestión de cambio de firmas en el banco, pero el ayuntamiento no ha autorizado el retiro, pero a partir del 15 de junio iniciamos el proceso y vamos a tener que...